Pedro, 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 Pedro en la pista moviendo los pies Pedro, Pedro que quema, no quiere volver Pedro, 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 Pedro En la fiesta, con todo el poder, bailando, saltando sin parar Pedro en la pista, vamos a gozar Pedro, 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 Pedro En la fiesta, con todo el poder, bailando, saltando sin parar Pedro en la pista, vamos a gozar Pedro en la pista, vamos a gozar Con Pedro en el control, el beat se eleva Entra boca, su alma se mueva Pedro, 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 Pedro En la fiesta, con todo el poder, bailando, saltando sin parar Pedro en la pista vamos a gozar Pedro, 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 Pedro En la noche, con todo el fulgor Tecnohouse en su corazón Pedro en la pista vamos a gozar Pedro, 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 Pedro Pero en la noche, con todo el fulgor, Tecno House en su corazón, pero en la pista vamos a gozar, pero, 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 pero en la noche, con todo el fulgor, Tecno House en su corazón, pero en la pista.